Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Emi, 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 aumenta los boletos de colectivo y trenes en el día del paro de subte. Encima cabe ahí decirlo todo. Tengo muy malas noticias, recuerden claro, paro de subte hoy desde las 8 de la noche hasta el cierre. No va a haber subtes ninguna en las líneas y tampoco el premetro. Y la noticia que tenemos es que aumenta el bondi y aumenta el tren. En el mínimo del colectivo va a costar 52,96, es el que hace 3 kilómetros. ¿Cuánto cuesta, perdón, Emilce? 52,96, 30 cuadras. Muy bueno el 96, pero la que se carga está bien, es más lógico que no hay monedita. Por eso tampoco te das mucha cuenta, porque no es que vas poniendo 52 pesos con 96 cada vez que viajas, pero sí lo que te vas a dar cuenta es que la sube se descarga más rápido que antes y es por esto, es porque aumentaron. Porque el pasaje más largo, el que hace 27 kilómetros, sale 72 pesos con 61. El tren, también el mínimo en el caso de las líneas Mitres, Sarmiento, San Martín y el de la Costa, se van a 33,28. Las líneas Roca, Urquiza, Belgrano Sur y Belgrano Norte, 25,72. Luz y gas, otros aumentos que vienen para los usuarios que tengan ingresos netos superiores a los 730 mil pesos. Y las casas que tengan ingresos medios, pero que su consumo sea de más de 400 kilovatts, tienen un aumento del 4%. Y la prepaga, que es la que pega el cimbronazo, 8,72. Es casi un 9% de aumento mensual. Es lo más alto de lo que va del 2023 y acumula ya la salud, la prepaga, un aumento del 66,1. Combustibles, 4%. Si vas a cargar el tanque hoy, 4% más. Y lo otro que no te va a llamar la atención, porque lo habrás visto en tu teléfono, que es que todos los meses te dicen, en este mes tu abono va a costar 4% más, 8% más. Te queremos avisar, mensaje de tu prepaga, vamos a ajustar. Que aunque hay una cautelar que dice que es un servicio básico y no debiera poder hacer esto, bueno, lo pueden hacer igual y aumenta la TV, la telefonía e internet 4,5. La prepaga, desde que tenemos la sección de noticias, o sea, desde el día 1, una vez por mes, hablamos de aumento del prepaga, ¿no? El 80% de los meses, o te diría, sí, 8 o 9 meses por año tiene aumento. Lo dijimos, en febrero 4,91, marzo 5,04, abril 4,87, mayo 3,43, junio 7,58, julio 8,78. Bien, mañana, martes y el jueves habrá paro de subte, dijimos ayer, para completar. Hoy y jueves. Hoy y jueves. Pero me fui a la de ayer. Juicio político a la corte, declaran D'Alessandro y Robles. D'Alessandro no se sabe si se va a presentar todavía, pero bueno, la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados vuelve a la actividad con estas citaciones, al ex ministro de Seguridad y a Silvio Robles, que es el colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, para que den testimonio sobre la supuesta negociación del fallo sobre la coparticipación que benefició la Ciudad de Buenos Aires. La justicia, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a Robles se le indica haber sido el nexo entre Rosati y el gobierno porteño de esta supuesta negociación. Los diputados del oficialismo entienden esto también todo dentro de dos semanas de las PASO y un año electoral, que tiene un punto de una clave política esto, hay que leerlo en esa situación. Los diputados del oficialismo lo que entienden es que la acordada que sacó la Corte Suprema, aumentó los fondos coparticipables de porteños al 2,95, gracias a la relación previa entre Robles y D'Alessandro. Y el vínculo, según los oficialistas, habría quedado expuesto en aquella filtración de chats del escándalo del viaje al lago escondido. Bueno, los diputados opositores van a ser de defensores, de los testigos, van a insistir en que los chats no pueden tomarse como prueba válida porque fueron obtenidos ilegalmente. En cuanto a la Copa Libertadores, hoy martes arranca los octavos de final, la verdad que está muy lindo el cuadro, Argentinos Juniors...